... ... ... ... ... Hubo un tiempo muy lejano, como decía el cuento, en el que una orquesta norteamericana, la ANACO, la New Chamber American Orchestra, que ya había venido al Festival de Granada, tuvo problemas en su sede, en su sede física en Norteamérica, y publicó un anuncio por palabras en un periódico, que decía, orquesta busca casa. Suscribimos un contrato con la New American Chamber Orquesta. Como todos sabemos, se presentó en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, ahora va a ser, o se está haciendo, se está cumpliendo 20 años, esa fue una enorme suerte. Y estuvo muy bien, muy tiránico, un dictador durísimo, pero el resultado era impactante. Tras la marcha de Rawleski, Juan de Udaeta se hizo cargo de la orquesta, convirtiéndose oficialmente en el primer director de la orquesta Ciudad de Granada. El mérito de comenzar de construir un proyecto, y eso no hay que olvidarlo, y no es nada fácil. A mí se me pide que me haga cargo de la OCG con un propósito, que era darle una proyección artística a la OCG. Pues vamos a abordar un espacio que en España prácticamente nadie ocupa. ¡Gracias! ¡Gracias!